Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Candy Casteljón. Hoy les compartiré mi recorrido en la región de queso y vino de Querétaro resumido en 6 minutos. ¡Vámonos! Comencé mi recorrido por el pueblo mágico Tequisquiapan, conocido por sus edificios coloniales españoles bien conservados y sus calles adoquinadas. Ahora estoy caminando por la Plaza Hidalgo, ya que es la plaza central de la ciudad y un sitio de reunión muy popular. Tienes que caminar por las calles de Tequisquiapan para descubrir una combinación fascinante de encanto colonial. Uno de los mejores toques de estructura neoclásica color rosa es la hermosa iglesia de Santa María de la Asunción. Se encuentra frente a la Plaza Popular. En el lado sur de la misma plaza hay jardines decorativos y un kiosco. Camina por las galerías que rodean tres lados de la plaza, las cuales están llenas de cafeterías, restaurantes y tiendas de souvenirs. Muchas personas visitan Tequisquiapan ya que en todo el año tiene un clima ideal. Ahora me encuentro en el pueblo de Trinidad que se ubica a 15 minutos de distancia de Tequis. Estamos abordando la camioneta que de este punto nos llevarán a las minas de Ópalo. El tiempo de recorrido es de aproximadamente dos horas. Es una hora de camino, de ida y vuelta y una hora de explicación y de taller. Ya estamos subiendo el cerro a todo terreno. Bueno, después de un largo recorrido en la camioneta y sentir la adrenalina de estar subiendo un cerro, ya estamos llegando aquí a la mina de Ópalo. Bueno, este es un mineraloide silicio más blando y menos denso que el cuarzo, porque contiene una cantidad variable de agua. Cuando yo lo vi, sí noté el parecido al cuarzo. El costo del tour actualmente es de $90 pesos y realmente vale la pena hacerlo. Incluye transporte, ida y vuelta en la camioneta en la que vieron que me subí, el guía, acceso a la parte de la mina, una explicación y un pequeño taller para aprender a extraer el Ópalo de las piedras. En otros lados las conocemos como fionas. Bueno, en esta ocasión yo les estoy hablando especialmente del cuarzo. Para poder deducir que alguna de las... O por tierra. Entonces mucho o poco de lo que volteemos, se puede llegar a venir ya sea poco o mucho, como les menciono, piezas pequeñas o grandes. Pues para evitar que intentemos correr o nos vayamos a trapezar, por favor, dentro de la cueva. No vamos a voltear. Les voy a ir prestando un frasquito, lo podemos ir pasando y mientras les voy platicando de lo que vamos a hacer aquí y qué es lo que vamos a tratar de localizar. Mira, aquí tienen ustedes para quebrar piedras o de igual forma tienen para buscar o palo suelto entre la tierra. ¿Y qué crees? Si pusiste tensión en la pequeña clase, de seguro encuentras algún ópalo y te lo puedes llevar de recuerdo sin algún costo. La verdad, yo con ayuda del guía pude encontrar uno, pero lo perdí. Algo que también es muy importante mencionar, que en el costo del tour te incluye que te presten el material para que tú puedas encontrar tu propio ópalo. De verdad, espero que visiten esta mina, está muy hermosa. Aquí está mi ópalo, solo me quedó la foto del recuerdo. ¡Ni modo! Estoy llegando a la finca Bay, ubicada en Ezequiel de Monte, Querétaro. Esta se encuentra a 25 minutos del punto de origen, que fue Tequis. Aquí nos darán un recorrido por las instalaciones y nos explicarán el proceso de elaboración de queso previo a una degustación de los mismos. Acompáñenme. Llegarte toman una foto de recuerdo que al final puedes adquirir de ser de tu agrado. En cuanto entras, se siente la tranquilidad de la naturaleza. Y yo me sentí como en un rachito porque tienen animalitos por todos lados, vacas, patos, cabras, hasta un burro. Exploremos, exploremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí, no cumplió con mis expectativas, ya que el costo de la entrada y la degustación es de $110 pesos por persona. La guía solo nos contó la historia de la finca y de cómo cuidan a sus vacas. Para finalizar, nos llevaron a la degustación donde solo probamos cuatro tipos de quesos, acompañado de pan, ate y salsas para su maridaje. Esta fue toda mi experiencia. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Recuerden, los miedos nos atan. Los sueños se pueden cumplir. El mejor viaje está por venir. No olviden suscribirse y activar la campanita. Vamos aphants... Muchas gracias. ¡Gracias!